Oza Huarachera, el disfraz de Gina Calderón para uno de sus shows, le pidieron que no se lo quitara. Gina Calderón sorprendió a sus seguidores con un nuevo estilo. Aunque mantuvo algunos aspectos de su imagen, el cambio fue notablemente radical. La influencer recientemente hizo otro cambio estético en su rostro, dejando ver que se había inyectado los labios. Una de sus hermanas también se había sometido a la misma intervención. Los comentarios de los usuarios fueron muy negativos. Porque consideraron que el volumen adquirido era excesivo y desproporcionado. Sin embargo, su nuevo estilo dio también mucho de qué hablar, ya que cambió por completo y fue tan diferente a lo que sus seguidores estaban acostumbrados. Que la confundieron con un oso de peluche gigante. Se puede observar que Gina Calderón llevaba un disfraz de oso de color rosa, como lo ha hecho con la mayoría de su looks. No pasó mucho tiempo para que quitara el disfraz y dejara ver su cara, con un peinado nuevo con dos coletas y lentes de sol rosados. Esta fue la primera vez que usó el disfraz, pero dejó claro que este personaje volvería. Los comentarios de sus fans expresaron lo mucho que les gustó su disfraz, algunos de ellos quisieron que lo llevara puesto siempre. Sin embargo, también hubo algunos comentarios negativos en las publicaciones. ¡Suscríbete al canal!